Hola los ataqueros, estamos aquí en la rueda de prensa de Asus en IFA donde han presentado todas sus novedades bueno, parte de ellas porque algunas ya las habíamos conocido anteriormente han presentado todos sus productos para lo que queda de este año y ha habido un dispositivo que conocimos de hace tiempo en Computex, quizás os acordáis de él pero que no tuvimos oportunidad de probarlo y que ahora, ahora sí, lo tenemos con nosotros ¿Dónde? En la muñeca, y aquí lo tenemos, el nuevo ZenWatch de Asus El nuevo ZenWatch de Asus mantiene el diseño que ya vimos el año pasado es decir, un cuerpo bastante elegante, sobre todo un acabado que intenta aparentar ser un reloj y no tanto una pequeña pantalla con ordenador detrás y esta vez ha estilizado un poquito el diseño ha aprendido un poco de toda esta experiencia en este año y también, vamos a reconocerlo, ha cogido ideas de otros fabricantes aquí tenemos por ejemplo esta versión bronce que es bastante femenina no hemos tenido otra mano para ponerle la muñeca y la verdad es que físicamente es un reloj un pelín pesado sobre todo lo que es el cuerpo, se nota un poco el peso y esta pequeña corona que tiene aquí simplemente es botón que como en otros modelos con Android Wear simplemente hace una pulsación no es una corona rotatoria, no podemos hacer así sino simplemente que como en otros relojes, pues podemos pulsarlo y ya está más cosas que tenemos nuevas la correa, esta vez en el caso por ejemplo de la correa metálica tiene un doble cierre que la verdad es que es bastante robusto cuesta, como veis realmente, cuesta presionar para quitar la pieza pero sobre todo lo que es todo el componente mecánico está muy bien acabado, al menos en el modelo con la correa metálica ¿qué más cosas tenemos? pues bueno, tenemos Android Wear aquí sí que hay pocas sorpresas porque ya sabéis, Google no permite muchas personalizaciones de Android Wear por lo cual de cara a los fabricantes da pocas razones de personalización ¿qué está haciendo aquí Asus para tener algo diferencial? lo que hemos visto durante la presentación ellos ponen aplicaciones que van instaladas en el móvil y que se cargan en el reloj pero como veis, el resto de interfaz es Android Wear puro como cualquier otro reloj está actualizada la última versión y poquito más la verdad es que esta primera toma de contacto con el reloj ha sido interesante la pantalla quizás se nota un poco la capa de subpíxel porque por ejemplo en imágenes blancas se ve un pelín de matriz negra por debajo entiendo que esto se hace sobre todo para cuando tiene poca luz y estamos bajo el sol no como ahora hace que se vea mucho mejor con mucha luz ambiente y la verdad es que la primera sensación ha sido bastante buena Asus promete un par de diás de batería tiene carga con conector propietario tenemos el conector magnético detrás y luego lo más interesante es el precio Asus ha fijado un precio en el modelo más bajo que no sabemos de momento cuál porque probablemente este sea un poquito más caro de 149 euros a partir de ahí habrá diferentes modelos que con el precio que irá variando en función entendemos de la correa y el color y el cuerpo del dispositivo y esto es todo de momento desde el stand este stand improvisado de Asus en su rueda de prensa y esto es todo el tiempo el precio en la correa de la pieza se trata de las minamos que no se trata demilomes de asus en su rueda de caña porque si no se trata de la correa de la correa de la correa y la correa de la correa de la correa de la correa Gracias.